Bueno, vamos a abrir el teléfono a nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Por favor, buenos días, me dice a dónde está y su comentario que sea conciso. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días, adelante. Hola. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Estás hablando con respecto a lo que están hablando ahorita ahí? Ajá, adelante. Mire, este maestro está por los poros de saber que es un gran adenero, desprende. Este maestro es igualito a los diputados. Ahí no hay que contestar. Este maestro es igualito a los diputados que quieren que la gente se muera. Gracias. Vamos a otro llamado. Vamos a otro llamado. Bueno, doctor, le dijeron, maestro, digo, peyorativamente. Vamos a ver, en otros países la condición más respetada es la de maestro, así que no tengo ningún problema. Y aquí le dicen maestro de obra al que dirige las obras. Es que no tengo ningún problema. Buenos días, adelante. Mi comentario es este. Ajá. Este... Este señor es parte de la f*** del FMLN. Entonces, allí, yo les voy a decir algo. La sala... La sala de la fiscalía... ...el FMLN y Apolón Estobar... ...son parte de la campaña sucia que tienen en contra del gobierno. Ok. Ok. La embajada de los Estados Unidos tiene que poner el ojo a todos estos partidos. Porque es una dictadura... ...una dictadura... ...igualmente la de Nicolás Maduro. Muy bien. Vaya. Solo decirles una cosa, vaya. Vamos a atacar las ideas. Vamos a debatir las ideas. Tratemos de no... ...digamos que... ...cuestionar a la persona. Seamos un poco también respetuosos... ...en el sentido concretamente... ...que es lo que no les ha gustado... ...lo que el doctor ha advertido... ...pero no... ...no ataquemos a la persona. Recuerden. Es importante tener diferencias. En la diferencia está la riqueza de la democracia. Pero debemos de combatir ideas con ideas. No podemos irnos a la persona. Se los pido de favor. Ordenémonos. Gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Me avisaba Santa. Buenos días. Muy buenos días. Adelante, mi amigo. Fíjese que... ...hablar que... ...están en... Sí, buenos días. Quiero decirle que... ...hay que atacar con ideas... ...y... ...y... ...aló, buenos días. Sí, adelante, adelante, adelante. Sí, vaya. Quiero decirle que... ...debemos hablar con conocimiento de ley. Porque decir que... ...está en contra del presidente... ...pero que la gente que está... ...que dice a favor del presidente... ...tiene que... ...argumentarlo... ...con ley. Pero todo esto que usted me... ...escucha en la llamada telefónica... ...es la gente lo que lee... ...de los... ...de los troles en el... ...en el internet. Eso es. Es lo que leen... ...los troles del internet. Por eso la gente está bien alienada. Nadie quiere que nos muramos los salvadoreños. No queremos eso. Pero debemos respetar... ...debemos respetar las leyes. Así de sencillo. Nosotros hemos pasado por guerras... ...70 mil muertos... ...y muchas, muchas, muchas cosas... ...nos han pasado... ...pero porque esté el presidente Bukele... ...a la mesa no quiere decir que tenemos un... ...un jerarca supremo... ...y el que no dice... ...el que me dice no... ...es mi enemigo. No... ...no es así, señor. Nosotros venimos a ver la vida... ...de muchas veces... ...ha pasado tragedia en nuestro país... ...la gente opina porque... ...eso es lo que lee... ...y está siendo bombardeado... ...bombardeado... ...y como decíamos en los tiempos que gobernaba Arena... ...una mentira dicha... ...mil veces... ...se convierte en verdad. Buenos días. Vaya. Gracias. Vamos a más llamados. Tengo tiempecito todavía... ...para recibir unos llamados más... ...y vamos a ir después a darle el tiempo al doctor... ...para las conclusiones en relación... ...a lo que está advirtiendo nuestro invitado... ...especial de todas las mañanas... ...que es el pueblo salvadoreño. Acuérdense que... ...seamos muy, muy concretos... ...porque la gente se desanima cuando no entra la llamada. Buenos días, adelante. Aló, buenos días. ¿Mi señora? Sí, yo quería hacer un comentario. Adelante. Con respecto a lo que la persona entrevistada está diciendo... ...es muy cierto... ...porque la ley no puede... ...o sea, el presidente no puede estar sobre la ley, ¿verdad? ...y ellos están trabajando... ...conforme lo que la sala ha establecido. Y recuerden, se ve que... ...dentro del país hay una democracia... ...y por lo tanto debe de valorarse... ...los tres poderes... ...y el presidente no puede estar sobre la ley... ...porque entonces se vuelve un dictador... ...y está violentando los derechos de las personas... ...y sólo a su manera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto... ...lo que manifiesta la persona... ...es muy correcto, ¿verdad? ...en que la asamblea... ...tiene que velar por los derechos de los ciudadanos. Muy bien. Gracias. Vamos a más llamados. Al 2263-2608. Y por favor, aproveche... ...y digo, tal vez si podemos hacer muy concreto... ...nuestro comentario en relación... ...a la plática que hemos tenido con el doctor Enrique Anaya. Buenos días, adelante. Buenos días, buenos días. Gusto saludarla, mi señora. Pues aquí, mire, de Santa Ana... ...y pues nosotros aquí preocupados... ...con la situación, ¿verdad? Y creemos que sí... ...debería de ponerse de acuerdo... ...para ayudar a que las personas no salgan. Yo aquí estoy cerca de una tienda... ...y los bolos ahí andan comprando... ...y vienen a traer su licor... ...y nadie lo detiene. Entonces la gente no entiende, pues, la pena. Yo creo, pues, que para salvar a El Salvador... ...lo que necesitamos es tenerle mucho amor. Gracias. Esos bolos son los primeros que van a caer. Esos son los primeros que van a llegar a los hospitales. Vamos a ver más llamados. Vamos a ver, este... Buenos días, adelante con su comentario. Hola, buenos días. Un gusto saludable a mí. Y quiero ser concreto en la exposición. Ajá. Sí, fíjense que prácticamente cuarentena es un conjunto de restricciones legales... ...para prevenir, controlar, eliminar y erradicar una enfermedad plaga. Entonces, prácticamente lo que es el Ministerio de Salud tiene las atribuciones legales para poder defender al pueblo en el caso de la epidemia. Y estos señores, los soldados y la sala, y ese señor que está ahí, que si no van a ayudar, mejor que se aparten. Los felicito por tantito programa, y usted es un buen comunicador. Gracias, señor Natán. Muchas felicidades. Bueno, gracias a ustedes. Recibimos un par de llamados más, Santa. La gente está conectada, estamos en todo el país, entonces creo que es prudente escuchar un poco la sabiduría popular. La gente está en los que han decidido quedarse en su casa y, por supuesto, respetar esta cuarentena. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días, le hablo aquí de Holoculta. Ah, La Paz, adelante, mi amigo. Sí, mi comentario es que realmente el presidente está haciendo lo mejor que... Adelante, adelante, adelante. Está haciendo lo mejor para que el pueblo salvadoreño sea lo menos infestado, pues, de esta enfermedad que nos está agobiando en estos momentos, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo las restricciones que tiene la sala de la Constitucional, vemos que realmente el salvadoreño no entiende, pues, así nomás, pues, verbalmente, como dice. Entonces, cuando se abre esa posibilidad de poder salir a la calle, pues, y nadie nos va a decir nada. Entonces, ahí es donde se comete el error más grande que puede existir. Muchas gracias. Bueno, dos últimos llamados, ¿te parece, Santa? Dos últimos llamados. Y, perdonen, pero es que solo tenemos una troncal y entonces vamos de uno en uno, ¿verdad? Y eso un poco nos dificulta el trabajo. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días. Adelante, amigo. Buenos días, señor Natán Báquis, director Anaya, de Cojutepec, que soy un telepresidente, veo su programa a diario, don Natán. Doctor Anaya, hombre, pero mire, yo soy abogado de la República, hombre, y mire, realmente cuesta, antes, como, a ver, como ponderar y llegar a un equilibrio, ¿verdad? De, tengo en una mano la salud y en otro lado los derechos humanos, derechos fundamentales de las personas, que no se restringe solamente a que no camine, por supuesto. Entonces, mi posición concreta es esta, y es que veo una administración de justicia constitucional muy expedita para casos que realmente no tienen la envergadura, digamos, de otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, personas que se les ha vencido, fíjense bien, así ver, que se les ha vencido, cumplieron la pena, y hoy, como dicen que están suspendidos los plazos, los jueces de violencia penitenciaria no lo ponen en libertad. Caso que cumplieron el plazo máximo para la detención provisional, la sala, se han presentado exigenciones personales y ni siquiera las admití. Y ahora, en este caso, una persona que dice, mire, a mí iba a comprar tortillas, me violaron mi derecho del libre tránsito, lo que sea, el mismo día le están pidiendo. Entonces, eso es lo criticable, como quien dice que le está dando preponderancia al factor libertad versus el derecho a la salud que tenemos todos, obviamente, que nos conlleva la vida. De ahí sería, por ahí, doctor, la reflexión, que no, como quien dice, pues, irnos, digamos, al extremo, ¿verdad? De que, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, estoy en una cuarentena, pero si no estoy enfermo, yo puedo transitar. Ese es el punto. Buenos días y bendiciones, cuídense. Buenos días. Un último llamado, Santa, y vamos a la conclusión. Un último llamado, por favor. Buenos días, adelante con su comentario. Quiero hacer el comentario ahí, el programa de Natán. Adelante, adelante, amigo. Este, pero ahorita no estoy al aire, está hablando otro. Está al aire, lo que pasa es que lleva un retraso, no me... Ah, ya, cómo no. Es para el doctor que acompaña ahí a Natán decirle de que hay cosas, solo una cosa dijo buena a él, de que es de que las personas, pues, las llevan a un centro y se pueden contaminar, pero también él dijo que las abuelitas de antes, no, solo eran garrotes y los profesores también, pero díganme si en esa época había mareros, es la pregunta que le hago a él. A veces el pueblo salvadoreño, habemos mucho que solo así podemos entender. Gracias. Bueno, ahí estamos. No más. Doctor, por favor, un análisis concienzudo de lo que ha escuchado. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludos a todos los televidentes, ¿no? Creo que dos comentarios muy importantes. El mensaje debe ser que debemos de actuar unidos, que debemos de cumplir con las medidas de bioseguridad, debemos de cumplir con las medidas sanitarias, con las medidas de distanciamiento físico, ¿no? Y yo quiero ser muy claro, digamos, y saludos al colega que creo que llamó de Cojutepec, es que no se trata en pudidad de tener en una mano la salud y en otra mano los derechos humanos. La salud es un derecho humano como otro obstante. Esa es una sola mano. Debemos de estarla, ponerla juntas, y por lo tanto, la defensa de la salud debe de hacerse dentro de las posibilidades que nos permiten respetar los derechos humanos de los otros, ¿no? Yo creo que los salvadoreños no somos niños chiquitos, ¿no? Que si no se le puede pegar a un niño, tampoco se le debe estar, digamos, sancionando injustamente a unos salvadoreños. Yo hago un llamado a todos los televidentes, pues, que nos unamos, que no pensemos que hacer una reflexión o hacer una crítica es un ataque al presidente. El presidente está haciendo cosas muy buenas. Pero en aquellas cosas que algunos pensamos que no se está haciendo adecuadamente, no hay ningún problema en comentarlo. Yo sé que en El Salvador, José, pensamos que criticar la conducta es criticar a la persona, ¿no? Y eso yo lo he visto, ¿no? Yo que me dedico, pues, a la academia también, a veces critico el artículo de alguna persona o en un momento dado critico alguna actividad y la gente piensa que es un ataque a ellos y me quitan la palabra, ¿no? Y todo, cuando debe ser de lo más normal, ¿no? La democracia implica que, como tú muy bien lo señalabas, era cómo buscar la unidad dentro de las diferencias que todos los humanos debemos de tener. Y ahorita tenemos un objetivo común, que es luchar contra esta pandemia. Así que, unámonos. No veamos un ataque donde no existe, pero trabajemos todos juntos. Bueno, me quedo con esa última reflexión, doctor. Creo que el mensaje debe ser unificador, debe ser de trabajo en conjunto, pero sobre todo, en medio de lo que pueden ser esas diferencias, encontrar algunas concordancias que puedan llevar al país hacia un solo objetivo, que es proteger al pueblo salvadoreño. Creo que usted está claro en el sentido de que se debe proteger al pueblo salvadoreño respetando el marco jurídico-legal del país y eso debe ser lo que debe deprivar. Ahora, yo creo que hay que apelar a la ciudadanía. La ciudadanía debe entender que la cuarentena es obligatoria y debe quedarse en su casa. Hay un gran problema en este momento con lo que acaba de ocurrir en San Salvador por el cerco que se ha puesto y eso va a complicar la situación muchísimo. Así que, ármese de paciencia. Y lo mejor que puede hacer, si no tiene que andar haciendo nada en la calle, es no salir. ¿Verdad, doctor? Así es, ¿no? Así es. Y por eso, imagínate, digamos, lo que acabas de señalar en San Salvador. Si las cosas no se hacen bien, entonces provocas aglomeraciones de personas y no supuestamente, o sea, te imaginas, lo hacen de un día para otro. Y si eso va a generar que la gente salga a la calle y que la gente como no sabe a dónde van a pagar los buses ni nada, entonces la gente va a andar en las calles y todo. Cuando se hacen las cosas ordenadas, se hace mejor. Cuando se envían los mensajes ordenados y con tiempo, se hacen mejor las cosas, Josué. Así que yo hago un llamado a todos los salvadoreños que hagamos lo que nos toca hacer. Y yo lo que le pedía a todas las autoridades, de cualquier color político que sea, eso es absolutamente, eso en este momento no tiene ninguna importancia, que tomemos las medidas más adecuadas, que no politicemos el tema, que no quieran salir algunos políticos de estrellas y decir yo salvé al mundo con esas líneas mesiánicas, sino que se tomen las medidas adecuadas, que se tomen con la debida asesoridad científica, que se anuncien con tiempo y que se ordenen y se ejecuten con orden. Gracias, doctor Enrique Anaya. Siempre es un gusto platicar con usted, por favor, y le agradezco mucho el hecho de que le dé la confianza a esta producción y a este servidor para poder vertir sus conceptos. Será hasta un futuro bien cercano para seguir conversando con usted en relación a los temas jurídicos legales. Un gusto. Buen día. Bueno, a ustedes también que nos han acompañado, el pueblo salvadoreño, gracias. Mañana seguimos. Mañana vamos a conversar siempre en este tema de qué es primero el gallo, el huevo o la gallina. El gallo o la gallina, les iba a decir, perdón, es el huevo o la gallina. El tema de los derechos, ¿verdad? Los derechos de los ciudadanos. Vamos a platicar con Benjamín Cuellar y también con Pedro Martínez. Ambos son expertos en temas de tutela de derechos humanos de los ciudadanos. Ustedes los conocen, entonces vamos a hablar en relación a esto, ¿verdad? Y seguimos trabajando, por supuesto, en la cuarentena para ustedes, tomando las medidas de distanciamiento social, utilizando la tecnología para evitar que los invitados vengan acá y que podamos poner un poco en riesgo al personal también y, por supuesto, nosotros mismos. Siempre utilizando la 45, ¿verdad?, el alcohol, para poder mantenernos limpiecitos, desinfectado todo. Aplique las medidas de bioseguridad en su casa, por favor. Por favor, si sale, no se meta con la misma ropa, desnude, quítese la ropa y lávela inmediatamente, bañese si es posible, desinfectese. La suela de los zapatos también hay que desinfectarla. En una charola con un espejo de cloro, ahí mete los zapatos y no meta zapatos, por favor, a la casa. Vaya aplicando ese tema. Las medidas de higiene, lavarse las manos, agua, jabón y también el distanciamiento social, 3 metros, por lo menos, por favor, 3 metros, por favor, se lo pido, 3 metros, use la mascarilla y también si no tiene nada que hacer, pues quédese en su casa, de verdad. Apelo yo a la comprensión de los ciudadanos, quédese en su casa, no salga, en serio se lo digo, le puede salir muy caro el hecho de que usted ande por la calle pudiendo quedarse o hacer de otra manera, o utilizar la tecnología para hacer tantas cosas que pueden hacer ahora ya con la tecnología. Nos reencontramos el día de mañana, siempre es un gusto trabajar para ustedes. Si me ven en la calle, me saludan, pero de lejito porque estamos en cuarentena, ustedes me conocen, yo soy Josué Natan Baki, buenos días para todos. ¡Gracias!